En Michoacán, el gobierno no se hace cargo de los más de 500.000 adultos mayores ni hay geriatras que cuiden la salud de estas personas, reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con base en un diagnóstico que el organismo llevó a cabo este año, el presidente Víctor Manuel Serrato Lozano informó que en el territorio estatal el 95% de las estancias para adultos mayores es operado por particulares, es decir, un total de 31 espacios. Además, no hay médicos geriatras debido a que ya no es rentable para los estudiantes de medicina desarrollar esta especialidad porque los familiares no quieren gastar en la salud de sus adultos mayores y no los llevan al doctor. Será este 28 de agosto cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos dé a conocer los pormenores del diagnóstico sobre las consideraciones de este sector poblacional. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.